¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien, porque yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, Vanita, me presento para quienes sean nuevos en el canal. Mi nombre es Julio César, pero toda la Vanita me conoce como Pachón. Y pues bueno, hoy comenzamos la semana, el inicio de semana. Espero que todos hayan comenzado con una gran sonrisa, con el pie derecho. Y que todas las cosas que comiencen a hacer en esta semana, les salga excelentemente genial. Y bueno, Vanita, hoy tenemos, como ya ve todos los lunes, que una pequeña disculpa que las anteriores semanas no estuve subiendo History Time. Pues en esta ocasión, sí lo llego a subir. Y bueno, en este History Times, como ya lo vieron en el título del video, tal vez fue un poquito resumido en el título del video. Pero ahorita ya se los voy a alargar toda la historia. Es que como todos saben, pues todos, todos hemos pasado desde que fue esto de la cuarentena, desde que estuvimos encerrados, desde que ya dejamos de hacer las cosas que probablemente anterior hacíamos, como salir mucho con los amigos, ir a los parques, ir a las fiestas, a algunos chicos que les gustaba ir a los santos. En fin, entre todo ese tipo de cosas, pues la cuarentena nos afectó. Y bueno, esta History Time, pues va a ser de acuerdo a esto, todo lo que me llegó a pasar antes de, después de y ahorita en este momento. Y es que la verdad, ha sido muy triste, porque bueno, al menos para mí, quienes ya llevan mucho tiempo viéndome en el canal, pues ustedes saben que yo, yo anteriormente, bueno, anteriormente por así decirlo, de que como yo suelo hacer shows o eventos, o espectáculos en lo que tenga que ver como animaciones, hacer performance. Bueno, para quienes no sepan, los pongo en contexto, pues yo antes de toda la cuarentena me dedico a hacer shows. Por ejemplo, si es chamelán para 15 años, si es un animador para una boda, para una fiesta, animador a que se refiere, que me puedo subir a los santos, puedo hacer shows, subirme a las telas, en fin, todo lo que tenga que ver en ese ámbito escénico. Y bueno, dadas esas circunstancias de que anteriormente, pues hagan de cuenta, era siempre, siempre, todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo tenía yo eventos, entonces ustedes me veían a mí un viernes, irme a unos 15 años, un sábado irme a dos 15 años, a dos bodas, dependiendo cuántos eventos hayan. Entonces prácticamente me la pasaba todos los fines, yéndome a fiestas, yéndome a todo lo que tenga que ver con la party, con las parrandas. Tal vez por aquí les voy a sacar unos pequeños videoclips para que ustedes vean lo que yo hacía. Aunque también estaba pensando resubir algunos videos cuando yo hacía vlogs para 15 años, tal vez estaría muy cool para quienes no lo han visto, pues que vean un poquito. Y bueno, hagan de cuenta que ya llevo, en ese entonces, pues antes de la cuarentena, ya 10 años en lo que es este ámbito de hacer shows, salir a eventos, incluso entre semanas, luego me tocaba que me tocaban enviar a que me fuera a otros estados a hacer lo mismo, otros ámbitos, hacer exhibiciones, a convivir con las personas, en fin, todo eso. Pero pues como sucedió esto de la cuarentena, pues prácticamente dejé de hacer todo eso, ya me dediqué a hacer más gameplays, a hacer video reacciones, entonces toda mi vida como que dio un giro inesperado. O sea, imagínense ya después de tantos años de salir, de pasear, de todo lo que tenga que ver con socializar, de un momento a otro que se termine. Entonces para mí fue como que algo muy nuevo, porque yo ya estaba acostumbrado a estar con muchas personas, estaba acostumbrado a que era viernes, a viernes me tocó un evento, me voy a todo el día a unos 15 años, en la noche unos 15 años, a bailar, a hacer lo que tenía que hacer y ahora de un golpe tan fuerte, un cambio tan radical, dejar de hacerlo temporalmente, obviamente, porque espero que ya el próximo año y todo salga bien, se recupere, porque ya me muero también de las ganas de animar, ya me muero de las ganas de subirme a los zancos, que por cierto no he ensayado, debo de practicar un poquito más otra vez para no perder el hilo de subirse a los zancos. Y bueno, el caso que fue un cambio muy radical, muy fuerte, porque pues ya ven, todos ahora encerrados, teniendo clases en línea, conviviendo de cierta manera en casa, conectados, y ya no de otra forma como salir. Y bueno, también repercutió muchísimo, porque pues yo anteriormente, pues me dedicaba mucho a ir a un parque, a entrenar, a estar con mis amigos, y pasarme horas, horas ahí en los parques, o tal vez un fin de semana que no tuviera trabajo, salir a tomar el café y convivir. O aquí en mi estado, que se hace mucho las fiestas, ir a las calendas, que es algo súper genial ir a las calendas. O sea, quienes no sepan qué son las calendas, aquí es como que una unión de mucha gente, muchísima gente de todo, al menos de todo el estado, se juntan, donde bailan, hacen fiestas, salen monos de calenda, entonces van caminando a todos, todos por las calles, celebrando, disfrutando, entonces era tan genial todo esto. Y también, pues ya saben, todo cambió, ¿no? Lo de Día de Muertos, que ya no fue lo mismo en este año, lo de Navidad, incluso estas fechas de Navidad va a ser un poquito complicado, porque pues aquí en mi estado suele que se hace el árbol de Navidad y toda la gente es súper amontonada, porque pues llegan grupos musicales, llegan algunos artistas a cantar, y todas las parejas en ese momento se juntaban a bailar, al centro de la pista, en toda la catedral, pero pues lamentablemente, pues este año no va a ser el mismo, no se va a poder realizar estos tipos de festividades. Incluso también se celebra aquí lo que es la Noche de Rábanos. Quienes no sepan, la Noche de Rábanos es un día muy genial donde muchas personas pues llegan al centro a hacer sus mejores obras de arte en rábanos, figuras, personajes, o sea, pueden hacer una casa con rábanos, o sea, un evento súper genial, súper familiar, con música en el kiosco, con rondallas, con tríos, con bailes, con cumbia, con mambo, con cha-cha-cha, entonces estás conviviendo con todas las personas, o con tus amigos, comprando cosas, tomándonos un café, unos plátanos fritos, en fin, todo lo que tenía que ver con ese ámbito muy genial. Y pues la verdad para mí que fue un poquito difícil, porque pues bueno, nadie se esperaba todo esto, ¿no? Y pues prácticamente tuvimos que cambiar nuestra forma de vida, tuvimos que cambiar un poquito nuestro pensamiento. Y yo sé que yo entiendo y me pasó por cierto momento donde sientes un poquito de ansiedad de decir no puedo salir con mis amigos, estoy como, no como atrapado, pero sí tienes que estar en tu casa resguardado. Y o sea, yo obviamente podía hacer otras cosas como ponerme a entrenar, pero pues no era lo mismo, ¿no? Te pones a entrenar solo, pones a... Yo creo que lo que me ayudó muchísimo a mí fue hacer, pues por mi canal, por ustedes, estar realizando videos, estar realizando gameplays, yo creo que eso también me alivianó muchísimo a mí, porque pues sentía como que estar con otras personas a pesar de que estuviéramos a larga distancia, convivir con ustedes, mostrar videos para que ustedes se pudieran entretener en todos estos días, esos meses que pasamos esto, que seguimos pasándolo. Y pues ya ven, como ustedes saben también, quienes me siguen desde hace mucho tiempo, yo primero empecé con Sketch, luego Videoblogs, y pues comencé duro con lo de los gameplays, con las videoreacciones, lo cual ha sido muy genial, me ha gustado muchísimo y pues lo he retomado, también quiero retomar lo de los Videoblogs, en serio que me muero de ganas por ya salir de viaje, mostrarles como anteriormente lo hacía, irme a las playas, irme a un bosque, no sé, a perderme, mostrarles todo lo que podría llegar a encontrar, a documentar si fuese dado el caso. Y pues qué les puedo decir antes, eso es como así, es una historia, está ahí una anécdota, y extraño mucho eso, extraño mucho bailar con los novios, extraño mucho agarrar a las personas, sacarlas a bailar, agarrar el micrófono y decir cómo están, hoy vamos a bailar mucho, yo hacer una performance en danza en telas, sentir el calor, el aplauso del público, y salir a eventos grandes, a eventos masivos, e irme al escenario a bailar con el grupo musical, con la cantante, con los cantantes, acercarme con el guitarrista, con la batería, entonces, todas esas cosas muy padres, yo creo que, bueno, no creo, las extraño muchísimo, y espero que el próximo año ya todo como que vuelva a ser así a la normalidad, ¿no? Estaría muy genial. Y bueno, uff, sí que, ah, no sé, o sea, me pone a pensar y también me pone a reflexionar, creo que también en cierto modo me ayudó, porque, o sea, no puedo decir que estuvo tan mal, tan mal, porque probablemente me dio como un pequeño descanso, porque mi vida era como que súper activa, de lunes a domingos, que salir a este lugar, que hacer shows, que trabajar, entonces, pues, estar en la cuarentena, al estar en mi casa encerrado, estar con mi familia, me ayudó también a conectarme más con mi familia, con mi casa, a saber que se sentía un poquito estar un poquito solo, o de cierto modo, porque ya tenía yo aquí la música, ¿no? Aquí ya tenía ya la cumbia, ya tenía todas las pistas de baile aquí en mi cabeza, entonces, este, al relajarme, yo creo que también me ayudó muchísimo en cuanto a un pequeño descanso, porque ahorita les comento, les digo que, que ya me muero de ganas ahora por volver a hacer estos, estos shows, entonces, en cierto modo, me ayudó para descansar, pero espero que, que esto no dure mucho más, porque ya, ya fue mucho descanso, entonces, yo creo que ya todos quieren tomar sus actividades normales, ya quieren todos salir, ya quieren todos irse a, a los antros, a las discos, creo que ya no hay discos, pero irse a, a convivir con sus amigos, a, a las calendas, que quiero grabar mucho las calendas. Y, pues, bueno, Wanta, esto fue un pequeño history time de, pues, lo que fue, lo que, lo que está pasando, y lo que espero que, que pase, que todo se componga, y que todo esté muy genial. Bueno, Wanta, me gustaría saber abajo en los comentarios a ti qué tal, cómo te ha ido, qué hacías antes de la cuarentena, o si te, te perjudicó, no te perjudicó, o simplemente te dio igual, o te la pasaste de una manera normal, o sea, viene y va, sin más que decir, yo me despido, cuídense muchísimo, nos vemos en el próximo lunes también de history time, bye.